¿Te sentís con gripe? Si tenés fiebre alta con más de 38 grados, tos, congestión nasal y sentís decaimiento o dolor muscular, no te automediques, consulta al médico y seguí sus indicaciones. Recordá cubrirte la boca al toser o estornudar para no contagiar a otros. Cuídate, es bueno para vos, es bueno para todos.